Para comenzar esta charla quiero invitarte a realizar un viaje a través de tu memoria. ¿Qué posibilidades ofrecía tu natal Ojo Caliente para descubrir e impulsar a las personas de talento? ¿Cómo descubre Ismael Guardados la vocación por el arte? ¿Recibiste alguna o algunas influencias en particular? Bueno, no. Yo creo que desde mi niñez he tenido el privilegio de estar en un ámbito, en un espacio, en un punto importante que fue el hogar en la plaza principal, que fue donde empecé a visualizar todo lo que por ahí pasaba y sucedía, desde las ferias, de los juegos mecánicos, que fue una de las cuestiones de mi niñez que me impresionaban, la construcción cuando iba elevándose la rueda de la fortuna, la construcción de la ola giratoria, los volantines, las maderas, todo eso me fue motivando desde niño cómo se iba estructurando todo. Ese ya fue un principio. Y después, ya los mismos de los juegos, que ya me conocían más adolescente, y a mí ya me gustaba, pues, que disque pintar y dibujar y estas cosas, entonces ya me empezaban a hablar para que les pintara las canastillas de la rueda de la fortuna, los paisajes, en fin, todo lo que fuera ahí de decorar los juegos cada año, eso era. Y el mundo también de las marionetas, las carpas, todo lo que era estos eventos donde estaba la mujer sin cabeza, todas estas leyendas, el cine, desde luego, fue muy importante en mi adolescencia. Lo he dicho siempre, que en esos años no había iluminación en el pueblo, se prendía la planta de luz a las 7 de la noche y se apagaba a las 12. Entonces, ahí siempre lo digo, para mí la luz primera fue la del cine, porque me subía, cada vez que iba al cine, yo lo veía desde la cabina de Los Cácaros. Y sobre todo, iba más que nada a recoger pedacería de cine, para hacer yo mis proyecciones con aparatitos que inventaba, que se me hacía mágico ya haber proyectado una imagen en el muro, en la pared, y recortar de las revistas de los paquines, en ese tiempo recortaba las tiras y las pasaba con dos carretitos. Entonces, ese fue ya un juguete, y siempre estaba yo realmente haciendo cosas en mi casa, las marionetas, todo esto que sucedía en esa plaza hermosa, de ver la música, los sepelios, los novios, las bodas, todo pasaba por ahí. Entonces, tuve un mundo maravilloso ya desde la adolescencia, y yo creo que todo se fue prendiendo en eso, con esta tiendita de abarrotes que teníamos, que digo yo, donde llegaban los calendarios de Jesús de los Elgueda, los taurinos, los religiosos, los rostros, los divinos rostros, los del Papa, en fin. Todas esas fueron mis primeras copias ya, que fue donde, gracias a esos almanaques que llegaban, era lo que yo copiaba, y yo creo que de ahí mi madre fue que empezó a ver todas estas posibilidades. Otra cosa, la panadería, me encantaba ver cómo los panaderos formaban figuras con el pan. Todo eso fue una adolescencia creativa, y mientras me inscribía, yo ya estaba con todo esto, mientras me inscribía en San Carlos, tenía que esperar algunos meses para la inscripción, entonces a unas cuantas puertas estaba la oficina de telegrafista, el telégrafo, me metí casi todo un año a estudiar telegrafista, que fue también a lo largo de los años que todo este lenguaje lo fui incorporando al lenguaje de la gráfica. Entonces, ya, cuando yo ya me fui a San Carlos, pues ahí voy con mis copias bajo el brazo, y gracias a eso, pues ya me aceptaron, mi madre nos llevó a todos a México, y desde allí, 1962 hasta la fecha, sigo en lo mismo. Una cuestión importante para tu trayectoria personal y para quienes nos desenvolvemos como espectadores frente a tu trabajo, es la pregunta, ¿qué encuentras en San Carlos? Ese joven que va con una experiencia, digamos, de manera peyorativa, una experiencia pueblerina, que llega a una academia con una enorme tradición y también con un enorme compromiso en el impulso a los criados artísticos. ¿Cuál fue tu primera gran impresión al llegar a la academia? Desde luego, con esta motivación que yo ya llevaba, y vuelvo un poquito a retomar, el cine. El cine siempre es donde yo me pasaba los días en Ojo Caliente, en el cine, en la sala Oteo. Después vino una película que se llama Cinema Paradiso, que fue como mi niñez, así me la pasaba en las cabinas, en la cabina, haciendo aparatos. Y luego, eso ya lo llevaba yo así en carga, sin saber. Llegando a México, nos instalamos justo como a media cuadrada, 50 metros del Museo del Chopo, que fue donde, de ahí, hice mi primer cuadro que lo tengo, en 1962, de una azotea, donde vivíamos, saqué las torres del Museo del Chopo. Tenía cerca también unas salas de cine, que ya no existen, cine rock, cine ópera, donde empecé a ver cine, también en el primer año y en los primeros meses, dos mujeres, Sofía Loren, ya todo este cine, que era de los años 60's. Entonces, empecé ya a ligar inmediatamente muchas cosas, de imágenes nada más, sin nada, sin otra cosa. Estando ya en San Carlos, al entrar en esa puerta hermosa, luego, luego, me recibe el ángel de la Samotrasia. Entonces, de ahí ya, ese símbolo de abrir las alas, de ver esta figura con las alas abiertas. Esto lo digo que no lo expresaba de esta manera cuando entré, pero ahorita lo digo porque siempre esa imagen es como el recibimiento, de haber entrado a esta academia y ver estos bustos de Miguel Ángel, estas copias del Moisés. Todo esto, inmediatamente, pues, fui reaccionando, hasta que fui ya entrando a las clases de Historia, de Sociología del Arte, y ya fue que todo eso me fue dando, pues, maduré sin saber yo qué iba a hacer o a crear o a expresar, simplemente ya tomar talleres, ya pintura, dibujo, grabado, escultura, y las teóricas, Historia del Arte y demás, pero ya fue una continuación normal. Ya mis padres me dejaron, un año nos quedamos en México, se fueron mis padres, me quedé, y hasta la fecha, pues, ya no venía más que cada vacación a visitarlos. Pero fue el encuentro, y no sé qué Arcángel, porque mi madre no sé cómo se enteró, fue y me dejó a la academia así, y desde ahí hasta ahorita. Estamos muy próximos también a celebrar el 50 aniversario del Prometeo. Hablo de la dispersión de tu obra, porque evidentemente que implica una cantidad de recursos invertidos. Hay en la actualidad una discusión en el país respecto de la calidad del empleo de los recursos a disposición de las universidades. ¿Qué piensa un artista como Ismael Guardado respecto de la aplicación de una parte de los fondos que disponen las universidades para la promoción y la creación de acervos artísticos en las universidades? Sí, yo creo que sí, los debe haber, y sobre todo, pues, tener la precaución de la restauración, más que nada, de un fondo de restauración, un lugar, una oficina donde haya el archivo del acervo de las universidades, inclusive con un escrito, con un dejar del artista, del autor, la manera en que se debe restaurar y cómo se inició esa obra, para que más adelante alguien llegue, investigue y vea cómo se debe restaurar y conservar las obras. No la hay, de suerte, ahora que acabo de estar en Tlaltenango para dar una revisada al mural de ahí, de Palacio de Gobierno, que lo hice hace 30 años, no se había inaugurado, estuve ahí para la inauguración, y darle una limpiadita. Está intacto, he tenido esa suerte de, pues, también de tener el cuidado de realizar esas obras, porque sé que son edificios de época, presentan sus problemas, pero sí debe haber este punto, el acervo y la conservación. Quisiera preguntarte también, a propósito de esto que acabas de plantear, Ismael, que me parece fundamental, una visión, no solamente de la obra tuya, presente en la universidad, sino del patrimonio artístico y cultural de los Zacatecanos, ¿cómo lo ves tú como creador? ¿Está bien protegido? ¿Podemos decir que hay responsabilidad en su manejo, en su conservación? Sí, lo que acabo de decir, sí hay espacio de años en los que las piezas no se tocan, sí falta mantenimiento en las oxidaciones, en la limpieza, en el sellar, de vez cada X años, los murales que están, los que son pintados, dentro de los edificios, que es lo que fui a hacer ahorita a Tlaltenango, yo creo que sí, eso debe ser, o dejar también por escrito, cada que años, qué tal mural, con tales materiales, con aquí, todo especificado, para que el experto, y dejar es más, nombres de personas que conozco, expertos en la restauración, en los cuidados, que también pueden, este, estar al pendiente, yo digo que sí, sí falta, falta ese, ese cuidado de la conservación. Estamos, decíamos hace un momento, próximos a la celebración, del 50 aniversario del Prometeo, creo que el Prometeo, también representa, el ingreso de tu trabajo, a la Universidad Autónoma de Zacatecas, cómo se dio este primer contacto, cómo nace, esta versión del Prometeo Zacatecano. Precisamente, me jamina de llano, que ya había, este, fallecido, entonces yo tenía esa laguna, si me fueron a ver Aguascalientes, si en el 67, me fueron a ver a Ojo Caliente, porque ahí estuve un año, entonces yo tuve esos espacios en duda, y la verdad, todavía no sé exactamente, cuál fue el, la persona, o el encargo, lo que sí, empecé a hacer bocetos, y ya los empecé a hacer en Aguascalientes, porque yo me fui en el 68, Aguascalientes, y ahí empecé a trabajar sobre Prometeo, y fue que ya, llegué con bocetos, y todo esto, a presentarlo, al licenciado Varela, que estaba, en ese momento, de rector, y ya, pues empezó a, a carrear material, de aquí mismo, y ya conseguí yo la gente, y empezamos a, a trabajar, pero, sí, sí, he tenido esas, lagunas de donde, fue el encargo preciso. Visto, en retrospectiva, no sería muy difícil, responder la pregunta, de por qué el Prometeo, en una universidad, pero, visto en 1968, que es cuando realmente, se empieza, o empiezas a trabajar en el proyecto, por qué pensar en ese momento, y en esa época, en el Prometeo, este, que se convertiría luego, en una especie de ícono, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. no sé, empecé a buscar, donde, por ahí, en alguno de los libros, de mitología, o diccionarios, empecé, yo creo, a, a buscar, y, y, y esta, este hombre, este símbolo, fue el que surgió, fue el que surgió, y, y, y con todo este movimiento, del 68, quizá el rostro, quizá la figura, vino también a, a formar parte, del momento, y, entonces, fue eso, empecé a hacer bocetos, todo, vine, y, y empecé a trabajar, eso, no se pensaba más, si ya se hizo este encargo, y, y vamos a, a empezar, eso fue todo. Hay, hay dos preguntas, con las que me gustaría, este, finalizar, vistas las limitaciones de tiempo, Ismael, uno tiene que ver, con el, la escultura, que está en nuestras espaldas, el arado, y, el otro, que particularmente, me dice muchas cosas, el mural, de la evitación, que está en las escalinatas, de la rectoría, eh, por qué, de nueva cuenta, aunque parezca rutinaria, la pregunta, por qué el arado, para representar, el trabajo, la presencia, e incluso, el compromiso, de una universidad. Bueno, el arado, es este elemento, del campo, antiguo, con qué, primitivo, rupestre, con el que abrías, un surco, para, para ver crecer, la semilla, no, este, esto es, el símbolo del arado, por eso, el centro, la punta del arado, está, hacia la entrada, de la universidad, es el eje, central, es la orientación, central, es la orientación central, y, eh, eso es lo que representa, lo que siembras, levantas, con un elemento, también, eh, que es, erótico, porque, el arado, masculino, abre, abre la tierra, en dos partes, y, que existe el símbolo, frente a esa punta, que es el femenino, recargado, en dos bloques, que son, que representan, las culturas europeas, romanas, pompeyanas, es el brinco, de las culturas, es, es un brinco, de culturas, que, que parte, después, de haber, de haberte superado, de haberte, preparado, que es lo mismo, que está en rectoría, toda esa cultura, debajo de, de esta figura, que levita, cuando ya estás, cargado, de tu conocimiento, el hombre levita, hacia el cosmos, y toda la obra, que está hecha, la universidad, es, tiene sus símbolos, y esos símbolos, serán leídos, eternamente, porque no hay figuras, que se acabe el rostro, que envejezca, sino, el símbolo, nunca envejecerá. Respecto de, levitación, me tomé la molestia, de consultar, en el diccionario, de la academia, de la lengua, sobre el término, dice el diccionario, levitar, es elevarse, en el espacio, sin intervención, de agentes, físicos, conocidos, yo me pregunté, en ese momento, y te lo pregunto ahora, si esta definición, de levitar, la vinculas tú, al papel, que cumple, la sabiduría, humana, y consecuentemente, de ahí, su presencia, en la rectoría, de una universidad, o si tuviste, otro tipo, de referencias, para introducir, el concepto, de levitación, en un espacio universitario, levitación, no sé, también, lo tomé, de algo, de literatura, levitación, bien, dije, bueno, es el hombre, ya preparado, en todas las culturas, se eleva, y está, a espaldas, de esta figura, un círculo, y un cuadrado, que siempre, no dejo, siempre, estos elementos, de los cuatro elementos, que toda la obra, transita, en esos cuatro elementos, Prometeo, está dentro, de esos cuatro elementos, fuego, agua, aire, tierra, y el hombre, va a entrar, de nuevo, al cosmos, está, en las culturas, primitivas, y el hombre, levita, a las otras culturas, del cosmos, que es de donde, venimos, bien, pues, alguna otra cosa, que desearas agregar, un comentario, adicional, tener, el privilegio, pues, de estar, con compañeros, como ustedes, y, que fueron parte, de todo este proceso, y, y ver, todavía, estas obras, a 30, a 40, a 50 años, paradas, en, en su lugar, y con esa lectura, como te digo, que siga siempre, abierta, a todos. Pues, muchísimas gracias, a Ismael Guardado, muy pronto, lo veremos, de nuevo, en Zacatecas, en esta conmemoración, de la que tanto, hemos hecho referencia, el 50 aniversario, del Prometeo, en, un espacio, este, no solamente, típicamente, universitario, sino que, gracias, a este mural, podemos decir, que se ha convertido, en la puerta de entrada, a la ciudad de Zacatecas, puerta de entrada, a un ámbito, de la cultura, que tiene, varios siglos, de estar presente, en la cultura nacional. Muchas gracias. 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 Gracias.